En este video vamos a ver las distintas formas de sostener un taco de billar, las diferentes formas que hay para que logres hacer tus tiros de mayor calidad y no falles ningún tiro en el billar. Ya que un puente de billar correcto nos va a ayudar mucho a no fallar ningún tiro en el billar y que nuestra puntería sea a la que deseamos. Primer puente de billar el más sencillo y el que mejor se ve a la vista, el puente plano. Para este puente de billar solamente tenemos que extender nuestros 5 dedos sobre la mesa de billar y levantando levemente nuestro dedo pulgar de esta manera, entre el dedo pulgar y el dedo índice vamos a colocar nuestro taco de billar. Y así realizaremos el taqueo. Esta mano de puente de billar se tiene que quedar siempre estática sobre la mesa de billar, nunca tenemos que levantar nuestra mano así de este modo al momento de tirar, ya que eso desvía nuestra puntería. No importa si aplicamos mucha fuerza o sea un golpe de espacio, nuestra mano se tiene que quedar estática sobre la mesa. Y así pasamos con el puente cerrado que es el que estamos viendo en este ejemplo de video. En este ejemplo nuestros dedos ahora están encerrando el taco de billar. Y vamos a aprender la forma de utilizar este puente de billar. Ahora, nuestro taco de billar lo vamos a colocar en el medio de nuestro dedo índice y el dedo de en medio, de esta manera. Nuestro dedo pulgar lo vamos a pasar por debajo, de este modo. Pasándolo por debajo vamos a cerrar ahora nuestros dedos, de esta manera. Volvemos a repetir, taco entre el dedo índice y el dedo de en medio, dedo pulgar por debajo y apretamos levemente, de manera en que el taco pueda hacer su taqueo libremente. Seguimos con el puente número 3. Este puente es cuando nuestra bola blanca se encuentra pegada a una de las bandas de la mesa de billar. Es un tiro bastante incómodo, así que lo único que tenemos que hacer es sostener la mesa de billar como si la estuviéramos agarrando. Ahora, nuevamente, el taco de billar va a posicionarse entre el dedo pulgar y el dedo índice. De este modo realizaremos el taqueo y asimismo nuestro tiro de billar. En el cuarto puente podemos observar que nuestra bola blanca está a unos cuantos centímetros separada de la banda. Y así, nuestra mano de puente tiene que quedar por encima de la banda de la mesa de billar. En este cuarto puente el consejo es abrazar la banda de la mesa de billar junto con el taco. Sostenemos la banda de la mesa de billar y colocamos el taco por en medio de nuestros dedos. De este modo, así tenemos un tiro seguro y nuestro taco de billar no se va a mover de una manera errónea. Último puente de billar, el número 5, cuando una bola blanca está pegada a una bola del jugador contrario. Este es un tiro de los más incómodos que pueda haber. Y la solución es muy sencilla, solamente vamos a parar nuestros 5 dedos sobre la mesa de billar y nuestro dedo pulgar nos va a servir de puente. De este ejemplo, paramos los 5 dedos, el dedo pulgar lo levantamos y ahí vamos a colocar nuestro saco de billar. Apuntamos antes y así realizamos nuestro tiro. Muchas gracias por ver y nos vemos en el billar.